4 a 0 Mejor nos vamos Nicole porque realmente molesta lo que está pasando México madrugó a Honduras Le metió 4 goles a los catrachos La prensa hondureña destacó a la selección mexicana Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México Mi nombre es Carlos Manuel El día de hoy, la bella Nicole Pavón lleno de elogios a la selección mexicana Luego en su cuenta de Facebook Dijo que Honduras es una vergüenza Y ojalá no nos metan más de 3 goles Fueron las palabras de Nicole Pavón Pero esto no sucedió así México le metería 4 goles a Honduras Y faltó poco para el quinto Mucha pena ya para finalizar Y el problema Nicole es que venimos dando tumbos de 10 de tiempo No nos levantamos de 10 de años Desde el 2014 Un tema que no nos levantamos Bueno, pero por lo menos en 2018 en sí En lo que era la eliminatoria, la selección competía Y quedamos fuera por el gol fantasma O sea, en estos últimos 4 años La selección ha dado pena Ha dado vergüenza No compite, se mira muy mal Futbolísticamente terrible Los jugadores no están en un nivel real Para competir Ni siquiera en el estadio olímpico Asimismo, la prensa hondureña Reconoció la fortaleza mexicana México es tremendamente superior México sin duda tiene un nivel superior Solo le falta hacer más objetivos Seguramente México cogerá el ritmo Y será otro México El México que estamos acostumbrados a ver Bueno mi gente ¿Qué opinan de este resultado? Déjalo aquí abajo Recuerda que todo el fútbol mexicano Lo vas a encontrar aquí en Gol México Así que suscríbete y activa la campanita